¿Sabe usted a cuánto asciende el salario mínimo en nuestro país? Bueno, resulta que de acuerdo con la determinación de aquellos que saben de este tipo de asuntos, determinaron que México se dividirá en dos zonas, la económica A y la económica B. En la zona económica A, el salario mínimo llega aproximadamente a 67 pesos cada día. Y en la B, el minisalario es de algo así como 65 pesos. Bueno, pues resulta que algunos de los que deciden cuánto van a ganar los mexicanos cada año, un jugoso aumento de 2 pesos con 50 centavos, mire, hay algunos que ganan 74 salarios mínimos cada día, poco más de 4 mil pesos cada día. Y resulta que el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos llega casi a los 60 salarios mínimos por día. Así es, los que deciden por los más, esto es lo que gozan. Este es el trabajo de nuestro amigo José Lorenzo Fuentes Delgado. Su salario neto supera los 2 millones de pesos al año, incluyendo prestaciones de todo tipo. Tal cantidad equivale a pagar 4 casas de interés social durante 15 años. Mensualmente, percibe 121 mil 63 pesos equiparables a los 60 salarios mínimos mensuales para la zona A, vigente en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Lo consienten con prestaciones envidiables, retiro de 12 mil a 25 mil pesos, gastos médicos de 259 salarios mínimos vigentes en el DF, prima vacacional con 50% de 10 días de sueldo, aguinaldo de 40 días, 4 meses de percepción ordinaria mensual por defunción, ayuda para despensa de 100 a 225 pesos mensuales acumulados cada quinquenio, iste y fobiste con aportación patronal del 13.45 y del 5% sobre sueldo base de cotización, hasta tiene SAR, con aportación patronal del 2% sobre sueldo base y además 1.385 pesos para celular. No es ningún potentado, tampoco es Carlos Slim, él es Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, responsable de fijar los salarios mínimos generales y profesionales apegados a supuestos criterios técnico-económicos, considerando que el rezago salarial para México data desde 1970. Pero nada que asombrarse, Alfonso Navarrete Prida, su jefe, gana un 30% más. Pero no es el único guardián del salario, la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, integrada por 26 legisladores, cada uno de ellos posee una dieta mensual de 74 mil pesos más 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por concepto de atención ciudadana, 2 mil 780 al mes en vales de despensa y un cupón de 170 pesos por cada día de sesión. Además, seguro de gastos médicos mayores, aguinaldo, fondo de ahorro, seguro colectivo de vida y gastos funerarios. Pero espera un poco, la Cámara de Senadores también tiene una comisión del trabajo de la que forma parte Javier Lozano Gracia, exsecretario del Trabajo del pasado sexenio y principal promotor de la retrasada reforma laboral. De acuerdo con el Inegi, 6.7 millones de mexicanos y el 15.1% de la población económicamente activa percibe salario mínimo. Cada uno de esos mexicanos deberían trabajar sin descanso 40 años para ganar la cantidad a la que además de su sueldo y prestaciones aspira alguno de los anteriormente mencionados. Si comparamos el salario mexicano en otras partes de Latinoamérica, simplemente vas a señalar que Evo Morales, presidente de Bolivia, gana 29 mil pesos mensuales, es decir, cuatro veces menos que Basilio y hace mucho, mucho más. Reportó para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado.